Hola, iba a decir buen día porque aquí son las 8 de la mañana en la ciudad de Oporto, en Portugal, y ya soy una portuguesa más, así que los buenos días los digo como corresponde. Aunque también es verdad que quizás este podcast lo estés escuchando por la tarde, por la noche o de madrugada, así que date por saludado, por saludada. Bueno, jo, estoy súper contenta, estoy muy ilusionada porque podríamos decir que con este podcast, que con este capítulo estoy abriéndote y estoy abriendo en general las puertas al podcast comunicando ando. Y eso, bueno, pues me genera una ilusión tremenda porque es cierto que es un proyecto en el que llevo trabajando bastante tiempo. La realidad es que esta idea se coló en mi cabecita hace ya meses, llevaba ahí rondando los espacios de mi mente desde hace bastante tiempo y empecé a darle vueltas y ver la manera de poder llevarlo a cabo desde hace ya, como digo, unos meses, desde el verano pasado. Pero bueno, los procesos llevan sus tiempos, evidentemente han ocurrido muchas cosas entre medias, en lo profesional, en lo personal, y quizá pues hasta ahora no había llegado el momento de hacerlo. Así que desde ya, desde el minuto uno, te doy la súper bienvenida a este podcast, a mi podcast Comunicando Ando, y te doy por supuestísimo las gracias de tenerte ahí, de tenerte al otro lado. A ver, vamos por partes porque este es el primer capítulo y como primer capítulo vamos a ir, digamos, piano piano. Vamos a contextualizar un poco qué es esto de Comunicando Ando, qué es lo que te vas a encontrar, por qué surge esta idea, quién narices soy yo para hablar de todo esto, etcétera. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué este podcast, Comunicando Ando? A ver, este podcast surge por muchos motivos, pero hay algo que no podemos obviar y es que el ser humano es un ser social y eso significa que nos necesitamos unos a otros, que socializamos constantemente, que necesitamos socializar porque además, aparte de para otras muchas cuestiones, es un ingrediente básico, básiquísimo para la felicidad. Y en todo ese sentido y en ese proceso, la comunicación es un aspecto troncal, que necesitamos comunicarnos unos con otros. Y la realidad es que, o bien porque se tiene desconocimiento sobre las herramientas comunicativas que todos afortunadamente tenemos, o bien porque las tenemos metiditas ahí en un cajón cogiendo todo el polvo del mundo, o bien porque a lo mejor sí que hay personas que tienen habilidades comunicativas en general, en el tú a tú, pero en determinadas situaciones o circunstancias, por ejemplo, cuando se tienen que enfrentar a exposiciones en público o cuando tienen una reunión determinada ante determinado tipo de público o personas, esto también ocurre, es muy típico, que frente a la cámara se bloquean o personas que en general funcionan bastante bien a nivel de comunicación, pero han detectado que según qué perfiles de interlocutor, que pueden ser tipos de perfiles o pueden ser simplemente personas con nombre y apellidos, con cara y ojos concretos, digamos que se disparan sus inseguridades, etcétera. Es decir, yo creo que todos tenemos áreas en nuestra vida personal y profesional en las que esas herramientas, esos dones comunicativos de alguna manera se silencian porque nos sentimos inseguros y nos ponemos un poquito más en modo su supervivencia. Y esto es lo que pasa cuando estamos inseguros o nos ponemos muy nerviosos, que es que las herramientas comunicativas ellas mismas se nos anulan y se quedan metiditas en un cajón. Entonces, o bien por desconocimiento o bien por lo que sea, que todos estos temas evidentemente ya los abordaremos, la realidad es que no siempre hacemos brillar nuestras herramientas comunicativas y cuando tú no haces brillar tus herramientas comunicativas, tu mensaje sencillamente se suicida, no llega al otro lado, sale por tu boca, las palabritas salen por tu boca, pero según salen, pum, se estrellan contra el suelo. A veces llegan un poquito más y otras veces llegan un poquito menos. Así que creo que era muy importante disponer de un espacio donde se pudiese hablar de todas estas herramientas, de todos estos dones o regalos comunicativos, como a mí me gusta denominarlos, que todos tenemos y empezar a ser generosos en el sentido de invitar a todos estos dones comunicativos a la fiesta de la comunicación, que estén ahí porque somos muchos aspectos, somos las palabras que decimos, somos las que no decimos, nuestros silencios, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra voz, nuestras ganas, nuestra actitud, todo eso constituye el mensaje y tenemos que ser capaces de gestionar todos esos elementos en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, ya estemos con una única persona o con tropecientas personas al otro lado, me da exactamente igual. Así que este es un espacio que he creado precisamente con esa razón de ser, que es la de facilitar herramientas pensamientos, reflexiones que ayuden a desempolvar esos elementos y esas herramientas, esos dones comunicativos que todos tenemos, absolutamente todos. Eso en primer lugar. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Para hablar de lo que te vas a encontrar, en realidad me gustaría decirte mejor lo que no vas a encontrar, porque este no es un podcast, ya te lo digo, de fórmula mágica. No me gustan las fórmulas mágicas, me apestan las fórmulas mágicas. Cuando la gente te va pidiendo la pildorita de dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, es como no, por favor, no. La comunicación no es una ciencia, la comunicación es un arte en todo caso. Por tanto, a la comunicación no le sienta bien lo estanco, lo inflexible, las cosas que están encorsetadas, porque va en contra de su propia naturaleza. La comunicación es algo que está vivo, está vivo, fluye como un río, como un torrente. Entonces no podemos aplicar elementos que sean de fórmula mágica, porque no funciona. En mi opinión, esta es mi manera de entender las cosas y de vivir todo este proceso de la comunicación. Así que, obviando y olvidando que nos vamos a encontrar formulitas mágicas, porque este no es el espacio de los cinco pasos para, no. Este es el espacio en el que se va a reflexionar, voy a compartir, como digo, reflexiones, pensamientos, herramientas, prácticas, por supuesto también técnica, todo ello encaminado a mejorar las habilidades comunicativas de uno, y al mismo tiempo teniendo en cuenta el sentido común y que todo esto hay que saber contextualizarlo, hay que saber cuándo aplicarlo y hay que saber cuándo es un sí para ti y cuándo es un no para ti. Y todo ello además conectado con algo de lo que hablaré en tropecientas ocasiones, que es la propia particularidad y la propia esencia de cada uno, que creo que es un ingrediente absolutamente troncal en la comunicación. Y es empezar a hacer las cosas desde la piel y no desde el disfraz. Y la fórmula mágica conecta mucho con el disfraz y no con la piel, bajo mi punto de vista. Así que te vas a encontrar con eso, con mucha reflexión, pensamiento, prácticas, ejercicios, herramientas que he ido desarrollando durante los últimos años, que he vivido en primera persona, que aplico con mis clientes, que observo en otros y que desde luego funcionan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como ves y como oyes este podcast, tenía mis dudas sobre si grabarlo o no en vídeo. Finalmente he decidido grabarlo. Creo que el material visual nunca sobra, pero hay una cosa que para mí es fundamental. En este podcast prima, en mi opinión, el audio. De hecho, el móvil ahora mismo me está grabando, pero ni lo estoy mirando. Yo no estoy mirando a la cámara porque estoy 100% centrada en otras cuestiones que tienen que ver más con esta intimidad con el micro. A mí me ha pasado una comunicación a través de la cámara y por eso también lo estoy grabando, pero en este caso creo que es mucho más importante, al menos bajo mi punto de vista, más la parte de audio. Así que, bueno, en primer lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? En doble contexto tenemos la parte de audio y también tenemos la parte, por supuesto, de apoyo visual para quien quiera verlo también. Y además, bueno, así es una manera de aprovechar y ver el entorno en el que me encuentro ahora mismo. Como digo, estoy en Oporto con carácter temporal y he arrancado así, de esta manera, el 2024. Y bueno, es bastante probable, no, o sea, es 100% seguro, mejor dicho, que mi entorno, mi contexto irá cambiando. Así que no voy a hacer de esto un plato, ni muchísimo menos de grabación. A lo importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Como os decía, al menos ese es mi propósito. Desde la máxima honestidad, desde la máxima franqueza, desde la máxima cercanía, me encantaría que de alguna manera tuvieses esa sensación de, jolín, es como si estuviese allí con ella tomándome un, no sé, un café, una infusión hepática, que yo últimamente estoy tomando bastantes para hacer una desintoxicación. Y es como si estuviese allí con ella charlando, bueno, charlando o escuchándola, porque en este caso, claro, soy yo la que está dando aquí la turra en el mejor sentido de la palabra y de la expresión. Pero sí que me interesa mucho generar ese espacio de confianza, de intimidad, donde no voy a ejecutar el resultado perfecto, donde esto no se va a editar, donde es verdad que tengo un esquema, y lo tengo aquí delante en la pantalla del ordenador. Tengo un esquema, obviamente, de los puntos que quiero abordar y que voy a abordar en cada capítulo. Sin embargo, no voy a ser una esclava de ello, simplemente me voy a permitir fluir, porque en el fondo yo sé perfectamente de lo que quiero hablar y no voy a estar sometida a los tiempos de, ay, llevo no sé cuánto tiempo. Y dicen los artículos que los capítulos de los podcast no pueden durar más de, mira, yo voy a estar aquí por y para ti, por y para aportar valor y habrá algunos capítulos que sean más largos, otros que sean menos largos, me voy a permitir simplemente fluir e ir conectando con las ideas y con las reflexiones que me nazca y que quiera compartir en cada momento. Así que es un espacio íntimo, cercano, es un espacio donde además también va a haber, ya te adelanto, mucha anécdota personal, porque yo soy muy de historietas, me encanta compartir cosas que vivo, que vivo en primera persona, o bueno, que le ha ocurrido a otras personas, por supuesto, y que puedo contar. Y si no puedo decirlo, pues no diré quién es el autor, pero sí que compartiré determinadas experiencias que creo que pueden ser bastante útiles. Tiendo mucho al sentido del humor, a la chorradita, me encanta inspirarme en chorraditas para luego ya de ahí poder extraer pues algunas conclusiones que pueden ser bastante útiles. Soy irónica, me gusta el sarcasmo, en fin. Y lo natural y la espontaneidad, esos son de alguna manera mis ingredientes. Así que eso es lo que te vas a encontrar y ese es el cómo lo voy a hacer desde esa naturaleza que en el fondo es mi naturaleza. Porque si yo defiendo que hay que comunicar desde la piel y no desde el disfraz y todo esto tiene sus matices y ya por supuestísimo iremos profundizando en todos estos aspectos, obviamente si yo llevo a cabo un proyecto de estas características, que encima es mi proyecto y soy yo la que está frente a él y frente al micro y frente a la cámara, aunque sea medio de costadito, mi esencia, mi energía es la que tiene que estar aquí en funcionamiento y es la que tiene que estar sobre la mesa. Y dicho esto, ¿quién soy yo? Ay, abro un pequeño paréntesis, no se escuchará pero al otro lado están sonando las gaviotas, el gran miedo de las gaviotas que son madrugadoras, no tanto como yo que me levanto a las 6 de la mañana pero ya se están ahí ya, dale que te pego, comunicándose. Tengo hambre, dame un pescado. Están robando basura por algún sitio. Como decía, ¿quién soy yo para hablar de esto? Yo soy Marina, Marina Estacio. Como siempre me gusta decir, tengo nombre de una estación de metro de Barcelona, que es Marina Estacio, a pesar de que mi apellido se pronuncia Marina Estacio. Y soy actriz, soy comunicadora y soy entrenadora en habilidades comunicativas. Como me gusta siempre decir, estos ingredientes, estos aspectos están totalmente trenzados, totalmente comunicados. Ellos sí que tienen una muy buena comunicación entre ellos. Y de alguna manera, por resumir, en el ámbito de la comunicación, que es indudablemente el que nos ocupa en este espacio, mi trabajo consiste en una labor que tiene que ver con comunicar, es decir, yo tengo una faceta profesional que es la de comunicar, presentando eventos, colaborando en medios de comunicación, etcétera. Y luego hay otra parte muy importante de mi trabajo que tiene que ver con entrenar a otras personas, a otros profesionales, en el ámbito de la comunicación en distintos contextos. En presentaciones en público, en comunicación a cámara, más en el one to one, en reuniones, etcétera. Es decir, se trata de que cada uno sea soberano de su propia manera de comunicar, de sus propias herramientas comunicativas, que nos hagamos cargo de todo eso. Insisto, siempre imprimiendo cada acto de comunicación de nuestra esencia y de nuestra autenticidad. Y este es mi trabajo, porque soy una fiel defensora de que la comunicación, de que unas buenas habilidades comunicativas, muchas veces son las que nos sitúan un poquito más cerca de nuestros objetivos. Y digo un poquito más cerca y no digo son las que nos permiten alcanzar los objetivos, porque estoy harta de los discursos, como veis, de fórmula mágica, de si haces esto vas a conseguir esto otro. Mira, no. No, esto no funciona de esta manera, al menos bajo mi punto de vista. Hay una frase que digo y que mi hermana, por ejemplo, mi hermana Marta, dice también mucho que es la vida manda. Y es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes trabajar mucho tus habilidades comunicativas, por supuesto. Pero eso no es el milagro de Lourdes. Las habilidades comunicativas no te van a hacer, obviamente, conseguir siempre tus objetivos. Porque la vida manda, porque a veces ocurren cosas. Porque por esa regla de tres, simplemente porque uno tuviera unas buenas habilidades comunicativas, implicaría que vas a una entrevista de trabajo y el trabajo es tuyo. Y no es así. Porque puede haber otro candidato que a lo mejor tenga las mismas habilidades comunicativas que tú, o a lo mejor no las tenga tan tan desarrolladas, pero en cambio tenga un ingrediente que sea fundamental para ese puesto de trabajo. En fin, lo que está claro es que unas buenas habilidades comunicativas van a ser la llave para reforzar vínculos, para ponernos en valor como profesionales, para hacer que el mensaje que nosotros tenemos en nuestra cabeza llegue de la manera en que nosotros queremos al otro lado. Para que no haya malentendidos, para que podamos solucionar en un momento dado conflictos que puedan surgir con otras personas. Para sentirnos mejor, porque cuando uno tiene habilidades comunicativas te sientes bien con tu manera de expresar las cosas, con tu manera de decir las cosas. Y todo ello, qué duda cabe, que nos coge de la manita y nos lleva a un lugar más cercano también de los propios objetivos, metas, destinos que cada uno de nosotros tenemos. Así que la comunicación no es el milagro de Lourdes, pero quizá sí sea el milagro de Aurora. Proponerte, por ejemplo, con otro nombre que no sea Lourdes. Dicho esto, hasta aquí puedo leer en el día de hoy, porque yo tengo mucho carrete y tampoco vamos a hacer un podcast de doscientas horas de un único capítulo. Porque yo, según voy lanzando temas, se me van abriendo muchas puertas de ay, puedo hablar de esto, puedo hablar de lo otro. Sin embargo, el objetivo de este primer capítulo era un hola, decirte hola, bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí y poner un poco en contexto acerca de lo que te vas a encontrar y de qué narices va todo esto de comunicando ando, al menos a fecha de hoy. Porque a mí me gusta cambiar y no me voy a poner a hablar de ganchillo, ni muchísimo menos. Pero sí que tengo claro que este podcast ha nacido también para ser transformado en el sentido de que posiblemente pues vaya habiendo pues más contenidos que tengan que ver con, bueno, posiblemente pues con entrevistas, etcétera. Pero no nos adelantemos. Vamos a lo que tenemos ahora mismo, que es mi ser con mi micro, con mi cámara de costado, con mis velas que tengo detrás de mí, que en cualquier momento se van a apagar porque tengo que comprar, se me están ya acabando. Pero y lo bien que huele. Y con mi entorno portugués, al menos de momento. Ha sido un placer no escucharte. En este caso ha sido un placer que me escuches. Espero que este primer capítulo haya despertado en ti cierto interés de, ah, me apetece escuchar a esta tipa o verla si es que te estás apoyando de soporte visual. Como voy a cerrar todos mis podcasts, salvo que algún día esté un poquito tronada, eso te cuento y eso te narro. Que tengas un feliz día.